Música Sobre el cerco florido, la madre selva tan maternal Como un rico querido, no está abrazada sobre el papiá Parece que a palosa cubre piadosa tanta humildad Este viento sobre el rancho, el dulce encanto de su bondad Flores y verdes, ganas camperas Con que la primavera cubre la tierra de mi querer Con que la primavera cubre la tierra de mi querer De sus modestas flores, la paisanita suene tequer Ramírez es de adores para la virgen de su querer Es un regalo bueno, lleno de encantos y sensibles Con que quiere ofrendarle el culto santo de su guiñer Flores y verdes, ganas camperas Con que la primavera cubre la tierra de mi querer Con que la primavera cubre la tierra de mi querer Con que la primavera cubre la tierra de mi querer Con que la primavera cubre la tierra de mi querer